En las redes sociales continúa el llamado al boicot contra los productos Goya después de que su presidente halagara al presidente Donald Trump. Gina Romero tiene la polémica. Gracias. Aquí en la Florida es muy difícil encontrar alguna familia que no tenga en su cocina productos Goya. Y es que esta tarde la sazón se ha puesto bastante picante después que el presidente ejecutivo de esta compañía elogiara a Donald Trump. Es una ridiculez. Este boicot es una táctica comunista. Los ánimos se encuentran caldeados y las redes sociales encendidas bajo los hashtags Go Away y Boicot Goya. Después que el director ejecutivo de la compañía hispana más grande de Estados Unidos afirmara que el país había sido bendecido por tener un líder como Donald Trump. Estamos todos realmente bendecidos en el mismo tiempo de tener un líder como el presidente Trump, que es un construyente. Las palabras de Robert Unanúe se extendieron rápidamente en internet y cientos de personas pidieron represalias contra la compañía, entre ellos varios políticos demócratas como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En el sur de la Florida algunos residentes afirmaron que simplemente no dejarán de comprar los productos. Esto es una cosa tonta. Ahora se está arrepintiendo. ¿Y usted está comprando productos Goya? Toda la vida. Y los seguiré comprando. ¿Pase lo que pase? No, pase lo que pase no. Yo soy inteligente. Tengo dos dedos de frente y yo pienso. Ningún tonto me puede dirigir a mí. Que es una injusticia. Porque estamos en un país libre de expresión y este hombre lo único que hizo fue expresar su agradecimiento a este país y al presidente. El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, en Twitter escribió que a pesar de que Goya es una marca importante entre la comunidad latina, se debería reconsiderar su consumo. Para intentar contrarrestar la oleada de críticas, otras figuras políticas etiquetaron en las redes sociales By Goya. Compran Goya, como los senadores Ted Cruz y Marco Rubio. No queremos que Estados Unidos tenga un país donde no se puede expresar la opinión. Esto es lo mismo que Fidel Castro hizo. Tan pronto cogió el poder en el país, hizo una huelga general, cerró todos los comercios, obligó al pueblo a no poder comprar nada. Pero ellos lo que quieren es forzar a los que no creen como ellos a que acepten esa ideología. En la cadena Fox, una nube declaró que no se disculpará por elogiar al presidente y que no es la primera vez que se une a una iniciativa gubernamental. En un comunicado enviado a América Noticias, la empresa Goya informó que no responderán a los llamados contra el complot en su contra y que la reunión de una nube con Trump fue con el fin de apoyar durante la crisis actual que vive el país a causa del COVID-19. Y mientras esta controversia pica y se extiende, el presidente de esta compañía anunció que donarán un millón de latas de garbanzos y casi 500 toneladas de productos a los bancos de comida de todo el país que reparten diariamente comida a las familias afectadas por la pandemia. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias. 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 Gracias.